Atención Está todo preparado Todo está listo La agrupación que crece como la espuma Ha llegado para ti Marisón te gusta bailar Marisón te gusta bailar Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás Y mi pecado fue Quererte más y más Hay una colita que ya quiere matrimonio Hay una colita que ya quiere matrimonio Y tú serás parte de esta gran historia Y ahora Que amarnos de nuevo Una y otra vez Una y otra vez Y ahora te llené de mi corazón sincero Que con el tiempo Podrás amarnos Directamente Desde el barrio Con la dirección de Andrés González Bautista México Chilangos de nacimiento Pero poblanos de corazón Son Tepito Son Tepito De Andrés González Bautista No dejes de bailar Disfruta Inicia la noche musical ¡Hola Pupito! ¡Sí! Y estamos aquí Con el ritmo Y sabor Ahí está Buenas noches Buenas noches raza Buenas noches racita Racita bonita Y nosotros venimos Del barrio más picudazo De la Ciudad de México Chilangos de nacimiento Pero poblanos de corazón Suénate Pito Buenas noches No es ese grito De plena Así que dejamos La bares de zapatos Y se la sabe la cama Con nosotros Éxito Éxito Con la luz Después de Cristo Eso dice Fuera abajo Venos así No es el tiempo De Cristo No es el tiempo ¡En el tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!